Aunque todo ha terminado mujer Guardo un secreto motivo para amarte En aquel cuartito estrecho de mi pensión de estudiante hizo surco en ti mi pecho y te brindé los instantes más sinceros que he vivido Allí ocurrieron los hechos que andando el tiempo bastante No han borrado ni el despecho ni otras manos anhelantes que a mi cuerpo han recorrido Aún recuerdo tus pudores tus caricias, tus temores y también los insabores los absurdos insabores por nuestras tontas disputas aún percibo de las flores a quienes robaste olores fragilidad y temblores esos sublimes temblores la nostalgia que me enluta aunque todo ha terminado aunque todo ha terminado mujer los secretos movimientos de tu boca me han herido los sollozos más violentos los sollozos más violentos llevo grabado tu aliento fue en aquel estrecho lecho de mi pensión de estudiante hizo surco en ti mi pecho y te brindé los instantes más sinceros que he vivido ahí ocurrieron los hechos que andando el tiempo bastante no han borrado ni el despecho ni otras manos anhelantes que a mi cuerpo han recorrido en mi sueño te has dormido te has movido con mi viento con mis brazos te has vestido y aunque lloro no lo siento yo te hice estoy contento de tu cuerpo he sorprendido los secretos movimientos de tu boca